tortuguitas tortugones estamos acá en un nuevo capítulo del canal número 11 capítulo 11 sí sí tenemos acá un arbolito de navidad hola tenemos el mono este está y nada tomando unos ricos mates y todo contento por esta serie a ver a ver ponemos esto a cabo es carito así perfecto tremendo el capítulo anterior tenemos el nivel 6 casi decir cuatro estrellas y media ponele casi no y está en camino lo que viene a hacer estos trabajos y el tío team quiere 5.000 así que no no le voy a dar nada que quiere 5.000 por por lo que viene a hacer a cambio estoy dispuesto a darte el 10% reparaciones rápidas team nos va a dar el 10 por 7 pero que no entiendo por qué dice dijo que ha visto que hay un buen nicho de mercado aquí en marbella no puedo decir mucho más dejémoslo en que es una oportunidad de oro 5.000 para eso sinceramente yo no sé si gastar tanta plata en eso digamos sinceramente por el momento no sé en qué parte del mundo sería en qué país está nuestro tío team vio una oportunidad de un negocio tenemos que pasar 5.000 para desbloquear más fácil algo no o algo del estilo así que no sé no sé no sé vamos a esperar por esto está en camino los trabajos así que vamos a pasar el día pasamos el día más vamos a ver nos va a llegar los las computadoras vamos a puntuación de marcas está perfecto perfecto tenemos que limpiar obviamente esto vamos a limpiar esto vamos a limpiar esto después lo enviamos ponemos acá a ver perfecto tenemos para puntuación de marca o poner usb está ahí perfecto añadimos esto así vamos a seguir limpiando limpiamos una vez que limpiamos a ver a ver a ver perfecto y a mí me va gustando esto estamos bastante en los capítulos anteriores estamos gente estamos como que es más difícil más dificultad y etcétera todo lo que quieras si la verdad que si hay más dificultad obviamente se reinicia también pero bueno que si lo va a hacer obviamente la vida es de dificultad gente hay dificultades se nos está complicando el trabajo acá pero vamos aprendiendo vamos acá vamos a ejecutar a ver cuánto da de puntuación entre estas de puntuación dan una buena pasta una buena platita sinceramente vamos a ver acá puntuación está perfecto puntuación también vamos a instalar el cerebro vamos a ver cuánta puntuación da queremos ver eso más que nada vamos a ver vamos a ver esto vamos a esperar ahí y tenemos esta computadora reemplaza disco duro está perfecto tendría que comprar acá falta el nivel 8 y acá ya se nos desbloqueó esto pero son 2500 para guardar computadoras hechas etcétera para vender no o algo así está bueno está bueno está bueno vamos a ver seno de bloqueo más trabajos ponele vamos a ver acá vamos a descargar este seguimos esperando a este vamos 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 si está alguna limpieza está pareciera que si ojo reiniciamos acá perfecto y esperamos mientras esperamos a ver qué tenemos en tienda si nos desbloquearon bastante bastantes cositas se nos desbloqueó el inventario tenemos una buena inversión de los procesadores de nuevo memoria memoria ram se alargan tenemos disco duro acá uno está roto los los rotos vamos a vender los rotos que no nos sirve para nada tenemos bastantes tarjetas gráficas ojo está perfecto está rota está está bien ya está vamos a ver a cada cuanto a puntuación nos da de acá tres mil quinientos cincuenta y cuatro está perfecto nos falta un poquito acá la gráfica no tendría nada que ver a ver qué procesador tenemos intel core y 5 si le ponemos un 7 y si le ponemos un 7 y un y ram estaría no hay que ram tenemos tenemos de 4 de 4 de 4 y de 4 no a ver procesadores hay que procesadores tenemos el rey serna ahí está tenemos a ver acá esta que necesita es de intel core y 5 vamos a pedir un vamos a pedir procesador vamos a ver un intel core un 7 vamos a pedir este entrega al siguiente día un intel core y 7 está perfecto 3 8 a ver a ver a ver 3 8 ahí está este es lo mismo a ver este que necesita este un intel core y 5 lo mismo vamos a comprar otra los gráficos ponele que están bien vamos a comprar otra intel core y 7 procesadores acá compramos otra entrega al siguiente día vamos a esperar vamos a ver vamos a ver esperamos no tortuguitas tortugones ahí estamos y tenemos para cambiar vamos y tenemos para cambiar ponemos acá sacamos tarea bueno para invertir en sacar los tornillos rápido no como hicimos con los cables de acá si estaba sucio esto gente si no habría la el coso no me estaría dando cuenta vamos a sacar esto vamos a sacar esto vamos a a limpiar esto vamos a limpiarlo en un toque vamos a limpiar vamos a limpiar vamos 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 qué chiquitita es el cpu el cpu acá en argentina el cpu se dice a la caja esta que está mal dicho obviamente está mal dicho el ordenador qué chiquito que el ordenador ahí está ahí estamos ponemos ahí y ponemos procesadores un intel el 7 le ponemos este grano ponemos este ahí estamos tal vez que le invito a esta hora ahí estamos puntuación lo que vamos a hacer es encendemos esto lo mismo sacamos retiramos limpiamos un poco igual ya lo limpiamos por las dudas procesadores un 7 ponemos pasta térmica ponemos esto así perfecto cables a la placa madre ahí estamos ponemos lo de la puntuación y esperamos esperamos tortugas tortugas tortugones vamos a esperar ponemos acá puntuación y estas dos ya estarían más que nada ya estarían vamos a poner el juego que están igual ahí estamos tortugas tortugones información técnica se ha detectado un problema y el sistema omega se ha detenido para evitar daños en el ordenador ok ok anteriormente andaba con el anterior procesador sinceramente yo creo que la pasta térmica no le pusimos pasta térmica no gente este error es por no ponerle pasta térmica creo yo vamos nuevamente vamos nuevamente gente vamos nuevamente vamos a ver vamos a ver yo creo que es eso si no mal me equivoco vamos a ver vamos ahora ejecutamos si no no sería eso este cliente sería a ver consigue justo la puntuación de 3 más solicitada perfección acá está mirada ganamos una recompensa en steam perfecto esta ya estaría record la zona de entrega perfecto colocamos por acá vamos a poner este por acá sigue andando este por y esto necesitaba reemplazar disco disco duro y el disco duro si no mal me equivoco estaría detrás si no mal me equivoco no me equivoco hay que retirar esto poder reemplazar el disco no sé cuándo vamos a reemplazarlo gente queda adelante de acá si de acá tuve que saca todo gente vamos a reemplazarlo tenemos almacenamiento roto acá lo reemplazamos uy tuvimos que saca todo gente nos metemos ahí lo metemos ahí perfecto metemos esto acá metemos esto acá colocamos esto así tac esto ahí perfecto vamos a poner la pieza que faltan colocamos esto así colocamos esto así vamos a colocar esto un tornillito y vamos a colocar esto está bueno está bueno no hay hizo instalado perfecto eso significa herramienta usb tac y encendemos ahí está tortuguitas tortugones cuando se le viene el problema así de la pantalla en azul es porque le falta pasta térmica por si les pasa más que nada a mí me ha pasado muchas veces anteriormente y he mirado tutoriales etcétera es por la pasta térmica falta pasta térmica nada más nada más ni nada este ya estaría también caja incompleta vamos a ponerle ahí estamos ahí estamos estaría listo este también colocar en zona de entrega este también estos de trabajito ya estaría gente a ver y tenemos más trabajos todavía ahí estamos tenemos tenemos cuatro estrellas demostrando que mi PC podría llegar muy bien bastante bien agarramos 5 estrellitas ahora mi PC tiene una puntuación bastante bien descartamos 5 estrellitas está perfecto bien no avanzamos tanto económicamente pero bastante bien el sueño se acabó soy Black y solo quería informarte de que el archivo ha muerto está perfecto y no es que se puedan comprar los DVD ni nada resulta es ilegal alojar unos cuantos ok este es ok hola tengo problemas con mi ordenador como esto ya está también como envío un email como envío un email por favor como envío un email porque no funciona ayuda ayuda con email para mayores clase de informática se ve que este es un hombre grande digamos que mandó escribió un email preguntando como envío un email y medio contradictorio porque nos mandó un email sinceramente está bueno está bueno está bueno buenos días como era de esperar mi ordenador me falló una vez más esta vez está bien perfecto pero diagnóstico reparación prueba muy poca plata gente pero bueno vamos a aceptarle el trabajo estamos muy poca plata sinceramente reemplazar la placa la placa madre y el refrigerador por aire también da muy poca plata también yo lo rechazaría sinceramente no perdería mi tiempo sinceramente por poca plata pero bueno vamos a hacer vamos a hacer lo que se yo vamos a muy poca plata muy poca plata gente ya ya veis de data sería sería david tenga de 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 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 500 no lo vayan 500 eso estaba vale está bien ahí le acabase pack y a ver qué el refrigerador por aire que está roto sería un creo shirik m 9 creo shirik creo shirik a ver creo shirik creo shirik creo shirik m 9 las dos m 9 y crío cric y cric y cric m 9 y cric m 9 y perdón la pronunciación pero bueno inglés no sé si argentino algo en castellano y nadie me va a venir a obligar a hablar en inglés porque sinceramente no me gusta me gusta el idioma italiano estoy aprendiendo y el idioma italiano es este así que bien sí bueno bien entrega al día siguiente perfecto vamos a aceptarle y reemplazar cpu reemplazamos lo que ven hacer realizar 5 1400 creo que tenemos rey ser 5 no no tenemos rey ser 33 ok teníamos rey ser 5 1400 procesador 3400 este vamos a esperar antes de cosas porque vamos a aceptarle puntuación y quiere más de ram mejorar a ram de anglob de verdad este creo 3000 a ver memory de anglob no esté de 4 está perfecto 8 no nos alcanza a componer estas piezas no vamos a ver tienda memory y 8 gb pero pero usted force dar a la red ahí está listo vamos a aceptarle el pc puede reproducir trata esto no hay esto hay que verlo montamos monta me un pc necesita un equipo nuevo a todos mis amigos están jugando a la y me muero de ganas de jugar yo también por lo visto los componentes de eso la bomba perfecto vamos a aceptarle necesita un una pc nueva para que pueda llegar a jugar este héroes of warcraft está perfecto tengo hacer una pc nueva y acá y nos tiene que traer la computadora para ver qué que le tenemos que cambiar acá está perfecto vamos a la tienda vamos a entrega el siguiente día y vamos a pasar al día siguiente vamos 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 estamos bastante bien es un hermoso día soleado tomando unos mates y dos argentinos el mate y el tango son argentinos como el fútbol aguante messi 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 mess diagnóstico y reparación nada mentira el fútbol el fútbol es inglés lo crea un inglés el fútbol o sea si el mate y el tango lo lo crearon en argentina más que nada eeuu eeuu utiliza mucho el tango bailan tango en eeuu etcétera pero bueno los eeuu tienen que aceptar que el tango es argentino obviamente y lo obviamente como en la historia así como nosotros aceptamos que el fútbol es inglés es lo creó un inglés por más que tengamos a maradona messi que será bueno en fin diagnóstico de reparación vamos a diagnosticar este problema del por qué no puede llegar a andar vamos a a tratar de encender esto y vamos a ver si nos dice la pantalla y si no anda como pero a veces nos dice igual entonces para mí entonces a ver si no ni siquiera aprende si ni siquiera aprende porque una a la fuente de la alimentación está rota chata chata gente de hecho no vamos a darle más vuelta al asunto tortuguitas tortugones ahí vimos era esto al fin y al cabo el tardo es un crack como las tortuguitas los tortugones perfecto puede iniciarse igual y su puntuación más puntuación perfecto vamos a darle puntuación vamos a encender para ver que el si podemos poner una puntuación igual igual vamos a colocarle la aplicación de la aplicación de tres marca no está no acá ponemos acá y ponemos acá y reiniciamos vamos 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 sí ahí estamos mi gente y acá era esto ya en teoría ya estaría en realidad no está pero hay que comprar una perfecto vamos a poner esto acá y vamos a ejecutar para ver que lo que hay que comprar bueno necesitamos acá comprar fuente de alimentación 1 2 50 vamos a comprar uno al día siguiente día siguiente vamos a esperar ahí vamos a colocar esta vez por el momento lo dejamos acá vamos a dejarlo por acá por el momento esto vamos a dejarlo así por acá ahí estábamos y esto que lo que quieren también de ram y puntuación ram y puntuación vamos a ver vamos a limpiar esto limpiamos no más vamos 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 limpiamos nada madre mía que sucio que estaba vamos ahí está ahí está ahí está ahí está seguimos limpiando terminamos de limpiar en 3 2 1 va perfecto mejorada de ram perfecto mejoramos la ram pero primero lo que debemos hacer es sacar el clip de la memoria ponemos esa que compramos para mejorar ahí estamos y vamos a encender con esta segunda vez compramos un usb una segunda usb perfecto acá necesita puntuación de 3538 esto va a necesitar sinceramente una gráfica nueva creo yo con una gráfica nueva presupuesto no sé cuánto nos pagarían sinceramente con esto a ver hizo rosales con johnson rosales a ver hijo mío cuando nos pagas está perfecto bien sigo mil ponele que mil no puede ponerle entonces lo que vamos a hacer vamos a ver las gráficas que hay ok está perfecto yo para no hacerla tan larga sinceramente esto esto en el juego no lo hagan yo para la nueva sólo voy a comprar el número uno de la gráfica va a costar más y quizás si compro el número 3 una gráfica menos quizás ande porque si yo lo que hago si yo hago esto en ver msi geforce gtx de esto msi geforce g por ejemplo que si dije forge el 2 msi geforce g que se donde está el 2 donde está el 2 vamos a hacer una cosa para 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 tenemos gráficas de sobra no entonces vamos a hacer a propósito donde en comprar una como tenemos bastante gráficas tarjeta gráfica de sobra lo que vamos a lo que vamos a hacer es lo siguiente tiene una de 2 de gb la tarjeta gráfica vamos a poner una de 4 sinceramente vamos a tener una vamos a poner una de 4 esta por ejemplo y vamos a ver cómo va a ir o quizá en una de esas para de falta igual falta acá el cablecito sinceramente si no ahí estamos vamos a ver si hay funka funciona sinceramente entonces acá puntuación 3300 ok necesitamos a ver la puntuación tiene acá 2 o ponerle otra tarjeta gráfica no vimos todavía la puntuación pero supongo que nos va a dar 2000 y algo entonces vamos a cambiar lo que era hacer la tarjeta la tarjeta gráfica pero no hay que ahogarme sinceramente como 20 millones de tarjeta gráfica vamos a poner una vamos a poner esta así mejor vamos a ver todavía no me aprendí la escala el ranking de qué tarjeta gráfica es mejor que otra por eso este trabajo a mí se me está complicando siempre con la tarjeta gráfica vamos a ver esto si ahí ya está sinceramente vamos a decir ahí estaba con esta tarjeta gráfica vamos a ver lo que más se me complica del hardware en la tarjeta de la tarjeta gráfica en entender cuál es mejor que la otra y cuál es compatible también en la vida real es compatible esta red tal tarjeta gráfica con la placa madre cuando la placa base como le quieran llamar pero acá se vive en el juego no no es tan real no en ese sentido vamos a ver me estoy encendiendo un cigarrito no fuma gente no no se fuma gente no se fuma qué pasó acá está bien está bien gente me olvidé de poner 3 de mark ahí está vamos a ver creo que ya está me tengo toda la fe de que ya está entonces lo que vamos a hacer es ponerle esta pieza por favor anda por favor tiene que andar se tiene que dar los números sinceramente hoy si no tengo saca todo de vuelta pero bueno me tengo toda la fe yo sé que las arduitas orgullones también tienen toda la fe hoy estamos ponemos todo ahí y vamos a seguir esperando ahí vamos a poner que revisamos me complace tener dos mesas de trabajo al gasto bueno me complace eso por el simple hecho que nada vamos a ver acá reemplazar el procesador está perfecto a ver esto 3400 hay no más gente hay no más perfecto está bien está bien vamos a cambiarle de última vamos a cambiarle lo que van a hacer el procesador y vamos a por las dos con un poquito de ram no cuando de ram tiene 8 8 16 entonces qué significa esto de 3.458 subió bastante tenía 2000 y pico 2000 y algo a 3458 bastante bien entonces lo que vamos a hacer es procesador se lo cambiamos vamos a cambiar el procesador y vamos a ponerle más más ram procesador ok acá tenemos un 5 vamos a ponerle un 5 y vamos a instalarle una memoria pensé que era este era compatible pero no esta de 8 podemos ponerle esta 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 será compatible o esta capa se está esta es compatible con estas dos creo entonces lo que vamos a hacer vamos a sacarle esta ram si la sacamos a ponerle no incompatible vamos a poner esta de 4 sinceramente ahí está ahí estamos dice piezas que faltan no nos permite sacar esto está perfecto si no sería un robo está perfecto no tenemos que ser como nuestro tío de ese canalla que le anda robando a la gente ahí está ahí está ah no si se podía nada más que faltaba acá faltaba refrigerador está bien está bien se podía bueno vamos a dejarle ese vamos a poner ah no para poner ahí tac ponemos acá cable y ahí está vamos a ver ahí con un procesador un racer 5 pasamos del 3 al 5 o saca vamos a ejecutar vamos a ver acá le pusimos una gráfica nueva está perfecto vamos a ver acá vamos a esperar gente vamos a esperar vamos a ver ir a la pizarra acá por el por el procesador nuevo por el procesador por el el ordenador nuevo que tenemos que hacer gente está perfecto vamos bien vamos bien seguimos esperando seguimos esperando seguimos esperando mientras yo fumo un chivarrito nos fumen gente seguimos esperando a ver cómo va la puntuación ahora hay que esperar un casi tiro el cenicero hay que esperar el tema de la puntuación vamos a ver vamos a ver tenemos que bloquear esta así se hace más fácil digamos y tendríamos tiempo para pero bueno nivel 8 no sé cuánto saldrá esto pero es urgente porque tenemos más trabajo y necesitamos urgente digamos esta mesa otra mesa más antes necesitamos esta mesa ahora necesitamos las dos de esta más estamos tres mesas en total así que nada vamos a ver vamos a ver vamos 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 casi hay nomás mi gente hay nomás core intel core i5 tenemos a ver si tenemos un i7 para que esto avance para que esto avance vamos a ver vamos a ver procesadores para que esto porque hay nomás esto hay nomás ok 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 creo que esta es mejor que esta creo que esta vamos a poner otro i5 obviamente vamos a poner otro i5 o sobre pasta térmica para que tenga más puntuación esto vamos a poner no no esto acá ponemos refrigerado esto creo que era este si no me equivoco cables y vamos a encenderlo vamos a ver ahí pusimos un intel 5 pero mejor 3.538 y este 3.537 por 1 gente mira por 1 mira la primera la primera vez que pasa nos pide 3538 y nos da de puntuación 3537 por 1 ya lo tenemos que significa eso que con una ram mejor a ver para cuando tenemos de ram tenemos 8 qué lástima acá no tenemos a ver si lo ponemos vamos a comprar otras vamos a encontrar otra este es incompatible a ver cuál es esta 3,000 8g byte 3,000 a ver vamos a comprar entre el siguiente día vamos a ver memory vamos a ver una tarjeta una silva de 3000 3000 3000 pero que tiene 788 de 8 es esta está perfecto compramos ahí está perfecto gente vamos bastante bien no sé cuánto vamos de minuto con este capítulo si se van si a veces tenemos en los capítulos 40 minutos tenemos 50 tenemos 20 por el simple hecho que bueno algunas veces se nos complica y yo no quiero hacer tantos cortos que lo quiero mostrar todo no quiero ser tan rápido como demás si quieren algo rápido vayan a youtubers que son que no son profesionales y que están en medio apurados y que son medios medios tontitos también un saludo para ellos entonces esto necesita una ramas que mañana nos trae esto esto y esto ya estarían para mañana reemplazar esto vamos a poner esto acá está perfecto reemplazar lo que van a hacer claro está bien está bien reemplazar el procesador que el procesador le se lo pusimos al otro creo para la mejora de la puntuación reemplazar procesadores 143 ok este lo mismo gente esto va a estar para mañana vamos a pedir en tienda una un procesador raíz en el 5 este que está acá perfecto está perfecto y este bien reemplazar placa base a reemplazar refrigió por aire perfecto a ver por aire vamos a reemplazarlo lo reemplazamos no más el refrigerador por aire está roto sería este que está acá que lo compramos vamos a sacar y 5 6500 y 5 que lo compramos 6400 6.000 para a reemplazar a no este no reemplazar lo que va a hacer está bien para vamos a sacar está perfecto vamos a sacar todo decimos sacar todo por el simple hecho ahí estamos dónde está la rama acá sacamos a ver vamos a comprar una mejora de los tornillos sinceramente es una maquinita para sacar de esto en la vía real sirvo o sea es una maquinita de asigni y viste y sacan los tornillos rápido está acá en el juego también de herramienta de separación de automática el tema de los tornillos a ver si se puede la herramienta de cableado automático mejora de instalación más rápido a la pieza cinta la marrón o los cables de los componentes no a cada herramienta de atornillado rápido 2000 será que se no, no se puede porque sale 2000 sinceramente y no pero bueno estaría bueno después lo vamos a comprar sale 2000 sí pero vale la pena es el trabajo va a ser más rápido sinceramente como la vida real hay existen herramientas así donde en vez de con un destornillador los tornillos los sacas de la computadora con un destornillador con una es una como una maquinita no sé cómo se llamaría que lo vi está muy bueno hay máquina para todo se ve que los japoneses en los chinos etcétera crean más gran para todo entonces vamos a tener que reemplazar esto sacamos esto ahí Placa hace está roto este así que nada muy tedioso poner el tornillo por tornillo así que pero bueno ahí estamos es como 40 veces pusimos esto así pero bueno es cosa del juego tenemos que ir mejorando yo si necesito comprar esto del tema del tornillo porque vamos a estar 20 horas y no en esta relación le vamos a poner el procesador lo instalamos ponemos pasta térmica ponemos el refrigerador lo cambiamos que sería este pero primero lo que hacemos es hacer esto y lo cambiamos vamos 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 ponemos esta acá así vamos a poner a colocar la ram memoria ram de esta persona lo colocamos por acá lo colocamos por acá está perfecto vamos a hacer el cableado vamos 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 necesitamos el disco duro ahí estamos ahí estamos está perfecto y ahora la tarjeta gráfica la tarjeta gráfica que de la persona ahí estamos piezas faltantes que esto no sé para qué lo saqué pero bueno ahí está cables que faltan cables la tarjeta gráfica a la fuente de alimentación encendemos ahora ahora ahí está esto ya está entonces no para no estaría porque hay que devolverles la la pieza del del panel lateral vamos ahí está esto ya está entonces esto estaría esto ya estaría cuantos días faltan no sé bueno ahí está a ver tres mil trescientos treinta y seis bueno esto ya está y todo ese de gente que ya está esto está bien este ya está entonces también entonces vamos a ponerle esto está perfecto ponemos este panel lateral y esto ya estaría colocar en la zona de entrega vamos a colocar esto acá por acá y vamos a colocar esto por acá está perfecto vamos a agarrar vamos a agarrar los trabajos cinco estrellitas descartamos para que no se nos acumule agarramos y cuatro estrellitas son dos piezas nuevas un trabajo de primera perfecto ha bloqueado el procesador y placas base compatibles con el overclock y por lo que puede llevar a cabo overclock y el de la el proceder en la bios de la placa base atención los componentes presentan ligeras variedades de calidad por lo que dos versiones del mismo componente se comportarán de modos distintos al azar overclock ten en cuenta que los componentes se abrían si se aplica un voltaje está perfecto está perfecto gente 2.204 bastante 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 bien está perfecto lo que hay que hacer ahora entrega al siguiente día ahí estamos vamos a ver venimos al otro día a ver para la entrega de lo que pedimos tenemos nivel 7 gente no me había dado cuenta nivel 7 4 estrellitas y media ahora si se puede decir que si vamos a ver esto lo vemos después tenemos AMD Razer 7 tortuguitas tortugones procesador Razer 7 es lo que quiero invertir para mi computadora tengo un Razer 5 yo hace poco invertí lo que viene a hacer en mi computadora obviamente en la vida real en 8 GB de RAM ahora en total tengo 16 sinceramente contento con la marca de Adata de Razer así que nada vamos a descartar esto piezas nuevas lo pausa en el OLEM después lo vemos después lo vemos esto después lo lo vemos no sé qué es esto lo pausan y lo leen si quieren descartamos Corsair todo esto es nuevo todo esto piezas nuevas esto después lo vemos vamos a seguir trabajando con lo que tenemos ok perfecto ponemos esto así acá nos vino tal cosa perfecto ahora sí a reemplazar procesador Razer 5 de 1400 lo vamos a ponerle pasta térmica preferida ponemos ponemos cable encendemos ahora no está bien ahí perfecto vamos a ponerle este ya está ya estaría colocar en zona de entregas está perfecto pues puntuación ok este le faltaba tema la puntuación que era a ver diagnosticar reparación esto era el está bien fuente de alimentación este que compramos este para reemplazar lo que viene a ser la fuente de alimentación que también gente yo tenía un 250 tenía este digamos 250 se quemó se fundió no sé qué y le compré un 850 se lo puse todo se lo puse yo si lo puse yo todo está necesitaríamos una mejora para ir un poquito más rápido para que no sea tan tedioso vamos a prender ahí vamos a colocar colocar en zona de entrega este ya estaría también este también y este faltaba dejemos que faltaba una ram colocamos encendemos y ya sabemos que esto va a funcionar le va a dar unos puntitos más le faltaba un puntito nada más entonces vamos a colocar y este ya estaría también así que tortuguitas tortugones ya estaríamos no sé cuánto vamos de minutos sinceramente pero vamos a hacer el último el último y hoy ya estamos con este capítulo vamos a ver lo que es necesario a ver cómo era que se veía ahí ok perfecto mientras vamos a tienda vamos a comprar cajas vamos a comprar una dos ah no para porque no tenemos el armario para poner cajas entonces vamos a comprar una sola comprar el siguiente día vamos a ver tenemos placa base vamos a comprar esta vamos a comprar fuente de alimentación vamos a comprar esta tarjeta tarjeta gráfica ya tenemos tarjeta gráfica para ella tenemos memoria etcétera necesitamos refrigerador vamos a comprar uno barato vamos a comprar este procesadores para ver quiero saber la placa base es sobrada de r4 zócalo el eje a zócalo md zócalo lga entonces nuestra placa de como llama nuestra placa base es con el intel y tenemos intel core está perfecto entonces esto es todo para entrega al día siguiente está perfecto y esto ya estaría tortuguitas tortugones estaría perfectamente bien lo que vamos a hacer acá es lo siguiente es mail creo que era para abajo agarramos platita 5 estrellitas vamos descartamos acá 4 estrellitas perfecto estoy super feliz con mi procesador y solo usaron piezas nuevas me encanta perfecto bastante bien descartamos acá y agarramos acá a ver 4 estrellitas bastante bien casi casi 3.000 pesos nivel 7 casi 5 estrellitas también ojo acá acá arriba está bien vamos a descartar acá perfecto perfecto hay que ir está bien y ahora hay que pasar al siguiente día si hay que pasar el siguiente día pasamos el siguiente día termina el día ahí está falta una semana para pagar las facturas también ahí nos llegó esta caja que compramos no acá no sí vamos 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 nuestra segunda cpu placa base esto vamos a venderla perfecto esta es compatible con la marca esta placa base es compatible con la marca intel core así que tenemos procesadores de intel vamos 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 tortugas tortugones ahí estamos tenemos acá ponemos procesadores que más pedía ahora vamos a una cosa el principio de reproducir certos heroes of warcraft a ver vamos acá quiero ver una cosita primero sería vamos a instalar 3d mark acá ah no esto no nada que ver pero vamos igualmente vamos a instalarlo igual no es como que capaz lo necesitamos en nuestra computadora ya que lo instalamos la aplicación 3d mark en nuestra computadora este cliente quería una computadora nueva bien para instalarlo debe de ser tal juego que sería con esto se parece al whatsapp no se parece la aplicación esta vamos a ver esperamos no más para reiniciar de nuevo recién evil tenemos el fondo de pantalla en mi computadora originalmente tenemos series capítulos de recién evil para quien le guste ahí estamos a ver tenemos acá word e como llamarlo reproducir eartstone a ver eartstone con la h eartstone acá perfecto perfecto está bien acá necesitamos de ran necesitamos 4 almacenamiento 3 terabyte entonces acá necesitamos esto para no tener que prender la computadora y decir a ver para ponerlo de una ya todo por eso utilizamos nuestra computadora 3 terabyte tenemos acá tenemos un terabyte un terabyte este está roto entonces vamos a venderlo ahora tenemos un terabyte nos falta uno de dos tenemos tenemos que sacar este panel está bien está perfecto entonces lo que vamos a hacer es poner esto pensé que era por acá está bien y ahora lo que vamos a hacer es poner este está roto vamos a venderlo almacenamiento un terabyte acá faltaría otro acá lo que necesitamos una memory del 4 ahí estamos vamos a poner el procesador que no necesita un procesador muy bueno para vamos a ponerle este ponemos le ponemos este pasta térmica o refrigerador debemos si vamos a colocar ah no este está roto vamos a colocarle este vamos a colocarle también falta ah está bien faltaría fuente de alimentación que lo compramos colocamos los cables ahí estamos ahora tarjeta gráfica cualquiera le va a venir bien bueno hay que sacar todo en serio cables ahí estamos piezas las piezas vamos a colocársela está perfecto te digo que es mejor que la mía la computadora que tengo después estaría bueno tratar de de mejorar nuestra computadora está bien ahora lo que necesitamos es otro recomendaciones recomendaciones recomendadas perfecta entonces necesitamos otro ahí está a ver almacenamiento ahí estamos necesitamos uno de dos que sea para hoy para hoy mismo porque no tenemos mucho tiempo en el canal sinceramente si no vamos a estar bastante nuestros nuestra segunda pc vamos a encender yo creo que ahí estaría sinceramente este lado ya está por lo menos vamos a poner el usb que compramos vamos a poner vamos a instalar no este no sería este perfecto si no me iba a equivocar de vuelta vamos a ver vamos a esperar nomás hace falta reiniciar reiniciamos nomás esperamos si el juego era este necesita otra tarjeta gráfica y otro procesador así que tortuguitas tortugones vamos a dejarlo acá porque si no se va a hacer muy largo me gustaría terminarlo pero bueno vamos a dejarlo acá así que nada para el próximo capítulo lo que vamos a hacer vamos a terminar esta este cpu este cpu mal dicho en argentina este ordenador así que nada y vamos a hacer más trabajos así que nada ustedes son las tortuguitas los tortugones y el tortugú y nos vemos para el próximo capítulo de pc building simulator chao para